¿Qué tal? Muy buenas noches, Jorge, Lalo. Claro, es así como ustedes lo narran. Lo mataron, lo abandonaron y le robaron el auto. Esto ocurrió acá donde estamos ahora, en Jamescric. Como ustedes decían, un pueblo donde en realidad uno piensa que la vida es más tranquila, donde se valora más la vida, pero por el contrario, están habiendo algunos robos que antes no existían, hasta llegar a la muerte, como en este caso. La víctima, Ramón Maldonado, de 68 años, un hombre jubilado que ya había trabajado parte de su vida en el peaje de la autopista para ingresar aquí a Jamescric. Un jubilado que seguía trabajando y que, según cuentan los vecinos, era muy laburador, buena persona, buena gente, honesto. Un jubilado que trabajaba de remisero hasta anoche, a las 22 horas. Cuando ayer realiza su último viaje, un viaje sin destino, donde recoge a estos tres menores y lo llevan, y lo llevan y lo sacan de este pueblo. La familia, hoy por la mañana, siendo las 9 de la mañana, y viendo que él ya no daba respuesta alguna, no tenían contacto con su padre, deciden efectuar la denuncia. Es así que vienen hasta la policía, realizan la denuncia y se activa el protocolo de búsqueda. Después de este protocolo de búsqueda, en Santiago del Estero, en Ojo de Agua, desde la policía de allí se comunican con la policía de acá para comentarles que hay efectivamente un auto blanco, una cangú, que da con el perfil de lo que se estaba buscando en este pueblo, con tres menores de edad detenidos. Es ahí donde activan un segundo protocolo de búsqueda para encontrar el cuerpo y lo encuentran en una calle de tierra, a 5 kilómetros de la salida de Oliva, lamentablemente ya sin vida. Sí nos confirmaron que falleció, lamentablemente, asfixiado. Y uno se pregunta, ¿qué ganaron estos niños menores de edad matando a esta persona? Bueno, eso lo va a determinar la justicia, esto está en investigación. Hemos podido hablar con algunos vecinos para tratar justamente de reconstruir esta historia y vamos a escuchar uno de los testimonios, una jubilada que vive allí a tan solo una cuadra de la casa de Ramón Maldonado. Y esto nos decía. Un golpe muy grande para el pueblo porque era una persona que era muy servicial, digamos, muy compañero con la gente, estaba siempre, ha quedado, el pueblo está como dormido. A las 3 de la mañana fue la última conexión que tuvieron con él y al ver que pasaban tantas horas y no venían, entonces ellos llamaron. Hicieron la denuncia. Claro, se presentaron a la policía por la desaparición. Bueno, y esta mañana ya empezaron a salir a buscar los bomberos. Estos chicos los agarraron en Santiago del Este, en Ojo de Agua. Entonces, con la chata, el auto chocado. Este hombre, no sé, ¿qué le puede haber pasado? Porque es un señor que yo, conociéndolo como lo conozco, pienso que le hubiera dado el auto y que se lo lleven. No, no hacía falta que lo golpearan y que lo mataran, menos que lo mataran.